La buena nunca muere Se te olvida que hasta puedo hacerte mal si no he decidido Pues tu amor lo tengo muy comprometido Que el ofensor no estará Pero resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al soñar otros amores se te olvida Que hay un pacto entre vos todos En mi parte devuelvo tu promesa Adorarme ni siquiera tengas pena Por dejarme que este pacto no has confiado La buena nunca muere Y hoy resulta que no soy de la estatura de tu vida Y al sol y a nuestros amores se te olvida Que hay un pacto entre los tres Por mi parte devuelvo tu promesa de adorarme Ni siquiera tengas pena por dejarme Este pacto me escondió ¡Gracias!